Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Porque se siente re a todas mechas Cuando me aviento el tercer jalón Tomando vino se va la vida Y así borracho la pasaré Vengan botellas, no me abandonen Que ya muy poco les duraré En Calacuda siento la muerte Que el día me llevan para el panteón Pero de rato me río al mirarme Cuando me aviento el tercer jalón En las cantinas me doy la vida Y en las banquetas un resbalón Ay, qué chiquitas se ven las calles Que hasta parecen un callejón En Calacuda siento la muerte Que ya me llevan para el panteón Pero de rato me río al mirarme Cuando me aviento el tercer jalón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!